Pido las maletas No le faltó ningún amigo Todos quisieron ser testigos Recordando chistes como siempre te reías No imaginamos que ya nunca volverías Te nombramos tantas veces que te noto aquí Dándome tu energía Y regalando tu sonrisa Eres tú quien me dio más abrazos en los malos momentos Que muertaba mis grandes secretos Y disfrutaba con solo verme feliz Eres tú quien creyó que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene dueño Te cantará siempre a mí Eres tú Sé que has hecho amigos y recuerdas como hace años Conociste a la mujer más linda en San Fernando Desde entonces no has dejado Pude darle tu amor Si la distancia es el olvido ¿Cómo te siento aquí conmigo? Eres tú quien me dio más abrazos en los malos momentos Que muertaba mis grandes secretos Y disfrutaba con solo verme feliz Eres tú quien creyó que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene dueño Y esta voz que ya no tiene dueño Te cantará siempre a ti Eres tú quien creyó que la música era más que mi sueño Eres tú quien creyó que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene dueño Te cantará siempre a ti Eres tú quien creyó que la música era más que mi sueño Y este amor que ya no tiene dueño Y disfrutaba con solo verme feliz Eres tú quien creyó que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene dueño Te cantará siempre a mí, eras tú Hizo las maletas un par de semanas antes Hizo las maletas un par de semanas